Bueno, aquí nos encontramos en la colonia Viguri, nos vamos a comer unas ricas hamburguesas, un negocio que se llama Las Bratas. La verdad ahorita es este Día de Reyes, así que pues a las niñas por la mañana ya les tocó abrir lo que es sus regalos y ahorita nos venimos aquí a disfrutarnos unas ricas hamburguesas y aprovechar algo de tiempo que queda porque ya es de lunes, regresan a clases y pues esperemos a ver pasándolas bien ya el día de hoy que es sábado y mañana domingo ya este para concluir lo que son este periodo de vacaciones. Gracias por ver el video.